... Chris Matt, este joven deportista que va creciendo y que además es fanático del junior, que va creciendo como es bolita y pronto estoy seguro, si mantiene la disciplina y el cariño por su profesión y el amor por lo que hace, pues lógicamente que él va a salir adelante. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta más de carácter humano y económico. ¿Desde cuándo tú eres empleado de los Mets, o mejor dicho, tu paso por Dominicana, ¿ya eras empleado de Major League Baseball? Sí, apenas empecé en República Dominicana cuando firmé el contrato con los Mets, mis primeros dos años que jugué allá en República Dominicana, ya yo empiezo a ser empleado de ellos. Entonces Marenco sí está en grandes ligas. Ah, bueno, no, lo que yo quería diferenciar es para que la gente no se confundiera un poco que no está en el equipo grande. Ah, bueno, no, pero él ya está en grandes ligas. En la organización. En la organización. Sí, estaba jugando en Kingsport Tennis este año. Ajá. ¿Y ese equipo es de qué categoría, AA o AAA? Eso es una categoría rookie de noche. Rookie. Como mezclado con la clase A, porque hay equipos que están ahí que no tienen la rookie de noche, sino la clase A corta de ellos. Entonces de ahí es como una rookie de noche con clase A mezclado, la verdad. La Palachín League. La Palachín League, exactamente. ¿Qué haces en tus horas libres o estudias? No, la verdad todavía no he tenido la oportunidad de estudiar ni nada por el estilo. Estoy dedicado 100% a mi trabajo. Esto es lo que me gusta, la verdad. Aspiro toda mi vida a seguir viviendo de esto. Como todo, uno siempre tiene que tener un plan B en la vida, pero ahora mismo estoy dedicado 100% a lo que quiero, amo lo que hago y pues nada, ahora mismo apuesto 100% a lo que estoy haciendo. ¿Cómo te vas con el inglés? El inglés, pues, llevo ya tres años viviendo en los Estados Unidos con este y pues ya lo llevo a manejar, no a la perfección, pero sí casi un 80% lo habló perfectamente el inglés. Dos o tres años, él habló en este programa directamente desde la República Dominicana vía Sky. Correcto, correcto. ¿Recuerdas eso, no? Sí, claro. Hace como tres años que estuve en la República Dominicana jugando. Oye, Nabil, a ver, de pronto, no sé si te acomodas con el tema, pero quisiera si te fuera posible relatar un poco cómo fue o cómo fueron tus años en República Dominicana cuando apenas arrancabas. Pues, ¿qué te cuento? A ver, Dominicana y ahora mismo en el punto que estoy son cosas muy diferentes, son cosas que uno tiene que luchar a diario. Yo creo que hasta que uno llega a la victoria o el éxito que uno quiere lograr siempre tiene que pasar por cosas que uno no quiere, pero tiene que saber adaptarse a ellas. Siempre he venido luchando para eso y siempre me he adaptado a las consecuencias que me pongan o a las situaciones donde estoy. ¿Qué era lo que no te gustaba, Nabil? ¿Qué era lo que no te gustaba de República Dominicana? Pues, ¿qué no me gustaba? Es una liga, como quien dice, se pasa mucho trabajo en el sentido de que uno juega todo el tiempo en la mañana, los partidos son a las 10 de la mañana, se alargan hasta las 2 de la tarde, 1 de la tarde. Son cosas que uno, al fin y al cabo, como deportista tiene que suceder, pero son cosas que siempre, a veces, la misma rutina en República Dominicana es levantarte, ves el estadio al frente, no tienes ninguna distracción alguna. Son cosas que uno, como quien dice, tiene que adaptarse para tratar de luchar con eso, no es fácil, la verdad. ¿Y los dominicanos no te ven como una competencia? O sea, pudieran ver al colombiano, al que va de otro lado, como el que le quiere quitar el puesto a ellos que están, y bueno, y las estadísticas lo dicen, como el país que más peloteros produce después de Estados Unidos. Sí, es la verdad, es una competencia donde tú quieras que tú vayas, pero a raíz somos países latinos, siempre nosotros tratamos de luchar contra los americanos, nunca contra los latinos. Uno está en República Dominicana, pero a la vez tú sabes que él es compañero tuyo y es latino, y al fin y al cabo, el béisbol se juega en los Estados Unidos, entonces uno siempre tiene que tratar de hacer como que la mayoría de compañeros con ellos, porque uno va a luchar y a pelear un puesto en los Estados Unidos, no en República Dominicana. ¿Quién fue el scout que te firmó? Yo firmé, el scout que me firmó en República Dominicana se llama Ismael Cruz, ahora mismo es jefe internacional de Toronto, trabaja para la organización de Toronto ahora mismo, pues este año es más que todo estaba jugando en Bluefield y me lo encontré, pues llevaba casi cuatro años que no me lo encontraba desde que firmé, y pues es una cosa muy, como quien dice, verlo a él es una cosa que te alegra la vida, porque fue una persona que te abrió las puertas como quien dice de tu vida, o sea, es una persona que apostó a ti, y tú ahora mismo estoy honesto y he venido trabajando día a día, siento que no he ganado nada todavía, siento que tengo que seguir preparándome, el próximo año es un año vital para mí, es mi quinto año con la organización de los MED de Nueva York, y pues tengo que seguir trabajando como lo he venido haciendo día tras día, esto es un juego de que lo que tú hiciste hoy ya no te sirve para mañana, es de constancia, la verdad. Y cuánto, cuántos años tienes ya, Javier? Tengo 20 años, cumplo el 25 de diciembre, 21 años. ¿Tú has elaborado algún presupuesto matrimonial para los próximos cuatro años? La verdad no, ahora mismo estoy casado con mi béisbol. ¿Y cómo te va con las muchachas delgadas, pelo largo? Yo ahora mismo estoy soltero, la verdad. De las 1.80 y el pie largo. Te la debo ahí.